Con el raspaldo de la orquesta somos engreídos de Ayacucho Llega el estilo, la calidad y el sentimiento De Ángel Jonicia El ídolo juvenil Orgullo de Zaps y Socos Ayacucho ¡Eso! Después de tanto querernos y amarnos Ahora me dices hay que alejarnos Si quieres irte y yo no te detengo Puedes marcharte, adiós para siempre Si quieres irte y yo no te detengo Puedes marcharte, adiós para siempre ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vicky Héctor, Frank, Elmer Ruiz de Níver Colicia! Así, así, Lourdes, Nancy, Olinda, Yoshelin, Rosmer y Vanessa, Policia ¡Eso! 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 Solo te pido que nunca regreses No quiero escuchar tus falsas promesas Un amor nuevo quiere conquistarme Entre sus brazos tendré que olvidarte Un amor nuevo quiere conquistarme Entre sus brazos tendré que olvidarte Ingeniero Ramiro Llamoja Rodríguez Liderando el cambio en el distrito de Vinchos Y en el cielo Manuel Colicia es consentido ¡Ahora sí! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! Aunque estés lejos Siempre vas a recordarme Por Dios te juro Nunca podrás olvidarme Aunque estés lejos Siempre vas a recordarme Por Dios te juro Nunca podrás olvidarme Y como baila Roxana Tacas Así con gusto Así con ganas ¡Miguel Ventura! Gozando, gozando Bailando, bailando Marcelino Alvites Y Edwin Cristán En cedro Así se baila ¡Vamos Floriano Palomino! ¡En cedro para bailar! ¡En cedro para gozar!